La bienvenida a Gustavo Tarre Briceño, representante especial de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. Embajador, buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Idaña. El gusto es mío y siempre muy agradecido de que me inviten a conversar. Embajador, ¿cómo ha sido su primera intervención ante la Organización de Estados Americanos? Entiendo que países como México, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, entre otros, reiteraron su desconocimiento a un representante del presidente interino ante este organismo. Bueno, uno de los temas que yo quería aclarar, porque recuerden que en el debate en el cual el gobierno venezolano legítimo fue admitido, no estábamos presentes nosotros. Entonces me interesaba mucho esta primera intervención para aclarar la situación jurídica y la situación política que rodea esta presencia nuestra en la OEA. Lo primero que hay que decir es que mientras estuvo la representación del chavismo, sentada en la silla de Venezuela, tenía el apoyo que oscilaba entre 8 y 10 votos a favor. Bueno, cuando al llegar yo y cambiarse la representación, tenemos un representante que cuenta con 18 votos. Es decir, estamos hablando de 18 a 10. 18 a 10, que si vemos además la población que esos países representan, Manuel, el único país grande que no nos respalda es México. Si excluimos a México, estamos hablando del 99% de la población respaldando a AIDO. Si dejamos a México dentro de la cuenta, estamos en el orden del 85% de los habitantes del continente americano que nos está respaldando. Y lo que es más importante, se escogió entre lo bueno y lo malo, entre el derecho y la arbitrariedad, entre la democracia y la tiranía, entre la libertad y la opresión. Y esa fue la votación que hubo allí. Lamentablemente, algunos países, por motivaciones políticas y motivaciones de otro tipo, que no viene al caso a comentar, siguen sosteniendo al gobierno asesino, corrupto, delincuente y narcotraficante de Nicolás Maduro. Pero la inmensa mayoría del continente hoy en día ve en Juan Guaidó el verdadero presidente de los venezolanos. Y sobre todo, ve con mucho entusiasmo y con mucho optimismo, la realización de elecciones libres en Venezuela por primera vez en mucho tiempo. Además, embajador, usted lo ha dicho, ¿no? O sea, hay una mayoría y una mayoría decidió. Y en un organismo democrático, pues las mayorías toman decisiones. Bueno, la expresión que yo hubiera usado de estar en Venezuela es que hoy vimos el ejercicio del derecho a pataleo. Ese derecho siempre lo hemos ejercido. Sabíamos muy bien lo que significa en Venezuela. Bueno, algunos países patalearon, pero la voluntad muy clara de la organización se expresó. Y es la voluntad del continente americano, es la voluntad de las democracias, es la voluntad de la gente de bien que quiere para Venezuela un país distinto. Yo resalté en mi discurso que ningún representante se había atrevido a defender a Nicolás Maduro. Todos se veían en el lado de argucias jurídicas, en leguleyismos, en argumentos propios del bachiller bujiquita. Pero ninguno de ellos dijo, Maduro es un gran presidente, Maduro es un demócrata, Maduro ganó la elección. Nadie se atrevió a decir eso. Y eso es muy revelador. Cuando un país tiene que recurrir a leguleyismos para justificar un voto, pues está muy mal colocado. Y para nosotros, el ser la expresión de una Venezuela distinta, nueva, joven, democrática, que vea hacia el futuro, frente a un gobierno de asesinos, torturadores, ladrones, maleantes, narcotraficantes que representan el pasado, bueno, la escogencia para la inmensa mayoría de los habitantes de este continente fue muy clara. Ahora, doctor Tarre, ¿qué pasa con esa solicitud hecha por el régimen de Maduro, con anterioridad a su presencia en relación a Venezuela y su salida de la OEA? Entiendo que hay un plazo que vencería el próximo 27 de abril. ¿Cuál es el estatus de esta circunstancia? El estatus es muy sencillo. El gobierno del presidente Guaidó se dirigió al secretario general Luis Almagro retirando a nombre del gobierno legítimo de Venezuela esa decisión de retirarse de la OEA. El Estado venezolano, que en este momento yo represento, sigue presente en la OEA. Y los que se van son unos usurpadores que desde hace mucho tiempo deberían haberse ido, porque no representan ni el sentir de la organización, ni la expresión de una organización que tiene entre sus objetivos fundamentales la promoción de la democracia. Muy mal puede coexistir en la OEA una representación chavista con un secretario general como Luis Almagro, que ha hecho de la defensa de la democracia la bandera fundamental de esta organización. Es decir, solamente retirando esa solicitud anterior, damos por saldado ese deseo del gobierno usurpador, como se le califica, de retirarse del organismo. Así es, Gidania. Y no es el único retiro. En el año 2012, Hugo Chávez retiró a Venezuela el sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, sacó a Venezuela del control del Tribunal de Derechos Humanos de San José y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que son dos entes que han dedicado su existencia a preservar los derechos de la gente pequeña, de los perseguidos, de los oprimidos. Y bueno, Hugo Chávez no toleraba que se le dijera que violaba los derechos humanos y sencillamente decidió retirarse. La primera cosa que voy a hacer, además de discurso, es solicitar el reingreso de Venezuela en ese sistema, someternos a la jurisdicción del Tribunal y aceptar las decisiones de la Comisión. Y lo vamos a hacer en forma retroactiva. Todo lo que el Tribunal ha decidido en los últimos años, el nuevo gobierno lo va a acatar y lo va a cumplir. Es decir, que las víctimas de atropellos, que las víctimas de tortura, de desapariciones forzosas, de ajusticiamientos paramilitares, toda esa gente que ha pedido reparación, la va a conseguir por parte del nuevo gobierno. Y algo que es muy importante, Idaña, no estamos pidiendo que se vigile lo que pasó durante el gobierno de Chávez, durante el gobierno de Maduro. Estamos pidiendo que se empiece a vigilar lo que va a pasar durante el gobierno de Guaidó y lo que va a pasar durante el gobierno del presidente que se elija en las próximas elecciones. Porque hay que estar sometido al escrutinio de entes como la Comisión y como el Tribunal para que estas cosas que han venido ocurriendo no vuelvan a ocurrir. Nosotros no estamos buscando encubrir futuros violadores de derechos humanos. Estamos buscando que se castigue quienes quieran que ellos sean. Ahora, doctor Tarre, ¿habló usted también de la reconstrucción de Venezuela a través del plan país que ha venido proponiendo el presidente interino Guaidó? A eso se refería, por cierto, el embajador Trujillo, que colocaba en su cuenta de Twitter que daban la bienvenida a esta hoja de ruta. Así es, yo solicité, y fue el primer derecho de palabra expresamente solicitado por mí, porque el discurso anterior es el discurso usual que dan los embajadores nuevos cuando llegan. Pero me estrené con un derecho de palabra para explicarle a los embajadores que en Venezuela existe un plan, que desde hace muchísimos años vienen trabajando sectores importantes de la sociedad venezolana, buscando el diseño de otro país, diseñando un país distinto, un país de libertad, un país de prosperidad. Y eso se concretó a finales del año pasado por la vía de la representación democrática de Venezuela en la Asamblea Nacional, aprobando los lineamientos de un plan de reconstrucción del país. Los lineamientos fundamentales de ese plan fueron los que yo presenté para explicarle a los países miembros de la organización lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar una vez que cambie el gobierno. Es extremadamente importante que Venezuela cuente con la ayuda de todos los países del mundo, porque la situación económica, la situación social, la situación de derechos humanos, la situación política que estamos viviendo, requiere de una cooperación inmensa de todos los países del mundo y la OEA es un centro desde el cual se puede ayudar mucho a Venezuela. De allí me interesa en que el plan país fuese conocido por los embajadores. La acogida de eso que usted planteó, dada la mayoría que apoya a Venezuela, me imagino que fue cálida ante sus planteamientos. Así es, hubo gran interés. Nos pidieron además documentación escrita, se le hicimos llegar. Les ofrecimos además a los embajadores que lo que se siga produciendo en el marco del plan país se lo seguiremos haciendo llegar de manera tal que ellos estén al tanto de lo que piensa hacer el nuevo gobierno y lo que empiece a ejecutar el nuevo gobierno una vez que empiece la transición. En eso nos acompañarán todos los embajadores que ya el presidente Guaidó acreditó ante los países miembros de esta organización. Quiero agradecer a Gustavo Tarre Briseño, representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Doctor Tarre, muchísimas gracias. Buena tarde para usted. Y Dania, soy yo que estoy muy agradecido. Gracias de nuevo.